hola hola mi gente linda les doy la bienvenida nuevamente a mi canal muchas gracias por estar aquí yo soy rosana y en el día de hoy voy a preparar unos deliciosos y crocantes chips de zanahoria en la freidora de aire así que no se vayan y empecemos bueno aquí tengo esta zanahoria mediana es para una sola porción le voy a retirar los extremos y con un pelador de papa le voy a retirar la piel les recomiendo que si van a ser para varias personas o si quieren tener muchos chips de zanahoria utilicen más o menos unas tres o cuatro zanahorias porque después de freírla las porciones quedan muy pequeñas para sacar los chips puedes utilizar un pelador de verdura o con un cuchillo sacar rebanadas muy pero muy delgadas en mi caso yo voy a utilizar el mismo con el que le retiré la piel empiezo sacando rebanadas muy delgadas de esta forma listo ya saqué todas las rebanadas de la zanahoria bueno ahora las voy a colocar en un tazón para luego agregarles entonces un poquito de sal mezclo le agrego un chorrito de aceite de oliva y lo mezclo para que se incorpore la sal y el aceite ahora caliento la freidora de aire por cinco minutos a 150 grados listo ya pasaron los 5 minutos ahora si voy a poner los chips de zanahoria en la zanahoria en la cesta los voy a colocar de tal forma que no queden amontonados ahora los pongo por 20 minutos a 150 grados revisando a los 10 minutos ya pasaron los 20 minutos y como les dije inicialmente después de freír los chips quedan las porciones muy pequeñas ahora los voy a probar deliciosos y crocantes